Oh, 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 el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, el futuro a ti te espera Oh, oh, oye que vale la pena, oh, oh, ni una excusa se te acepta Oh, oh, el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, el futuro a ti te espera Yo sé dónde están las estrellas, y conozco bien mi planeta, yo cuento mis monedas, dibujo en acuarela Yo sé que vivo en el norte de Suramérica, descubro el arte y la ciencia, encuentro cosas que me alegran Y sé que hay mucho que aprender para un futuro yo tener la vida, pero que cambia si no me está en el futuro Oh, 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 oh Las metas que vamos a alcanzar al desarrollar el programa Todos Aprender Serán diseñar estrategias para mejorar nuestras prácticas en el aula Que nuestras clases sean más divertidas, más amenas para los estudiantes Tener claros unos criterios de evaluación para evaluar las potencialidades Y verificar y potenciar las posibles dificultades que tengan los estudiantes Tener claros los referentes curriculares para lograr el verdadero aprendizaje Sería también recoger los recursos necesarios para lograr un aprendizaje significativo Tanto recursos para el maestro como para el estudiante Y por último, una gran meta será que nuestros estudiantes o nuestras instituciones Obtengan unos mejores resultados en las pruebas externas o pruebas a ver, como se llaman Oh, 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 oh El colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, el futuro a ti te espera Oh, oye que vale la pena, oh, ni las cosas se te acepta Oh, el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, el futuro a ti te espera Yo sé dónde están las estrellas, y conozco bien mi planeta Yo cuento mis monedas, dibujo en acuarela, yo sé que vivo en Londres, Suramérica Descubro el arte y la ciencia, encuentro cosas que me alegran Y sé que hay mucho que aprender para el futuro yo tenerlo Nos vinculamos al programa cuando lo conocemos, cuando nos apropiamos de los referentes curriculares Y cuando somos capaces de cambiar y tenemos la disposición de cambiar nuestra práctica de aula Y así mejorar y encontrar mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes La vida tiene que cambiar sin un estado de ciudad Oh, no hay menos hoy no son, oh, siempre dices lo que voy Oh, el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, el futuro a ti te espera Oh, oye que vale la pena, oh, ni las cosas se te acepta Oh, el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, el futuro a ti te espera Yo sé dónde está China y Grecia, los libros también me interesan Los beneficios que nuestra institución educativa va a recibir son unos textos educativos Diseñados para las áreas de matemáticas y lenguaje Que es donde más se enfoca el Ministerio de Educación Por el bajo nivel de desempeño que han presentado nuestros estudiantes Además, también sirve para que maestros, profesores y tutores Como lo dice el programa, vamos todos a aprender en compañía de un maestro formador Yo cuento mis historias, activo mi memoria, mi mundo tiene cientos de cosas buenas Los números ya no me aterran, resuelvo casos que me enseñan Tú no lo hacen vano, aquí me dan la mano, la vida tiene que cambiar, si no me salgo de ti Oh, no hay menos hoy no son, oh, siempre dices lo mejor Oh, oh, mi colegio aquí te espera, es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Oh, oh, oye que vale la pena, oh, mi excusa se te acepta Oh, 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 mi colegio aquí te espera, es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Yo sé que... El programa de Todos Aprender nos ayudará a alcanzar el objetivo De mejorar la calidad educativa de nuestra institución En particular de nuestros estudiantes de básica primaria En las áreas de matemática y lenguaje Es a nivel institucional Pero también nos va a ayudar mucho cada docente a nivel profesional Porque el programa nos quiere plantear la puesta en marcha De acciones pedagógicas que fortalezcan nuestras prácticas en el aula Y también el desarrollo de herramientas para una adecuada evaluación Todo eso es muy importante porque es en la interacción entre pares y educandos y alumnos Cuando se logra la verdadera transformación educativa Oh, 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 oh El colegio aquí te espera, es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Oh, 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 oye que vale la pena Oh, 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 mi excusa se te acepta Oh, 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 el colegio aquí te espera, es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera No sé dónde están las estrellas y conozco bien mi planeta Yo cuento mis monedas, dibujo en acuarelas Yo sé que vivo en el norte de Sudamérica Descubro el arte y la ciencia Encuentro cosas que me alegran Y sé que hay mucho que aprender para un futuro Yo tener la vida tiene que cambiar si no me está perdiendo Oh, no me da suena yo Oh, no me da suena yo Oh, no me da suena yo